I already know what my sense is Es evidente que Vanessa posee una belleza indiscutible y en esta ocasión aprovechó para compartir a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece luciendo diminuta lencería que dejó mucho a la imaginación de sus más fieles admiradores Aquí te dejamos la sensual imagen par que te deleites la pupila Vanessa Claudio también compartió un mensaje alentador para todas aquellas personas que quieran mejorar su estilo de vida pues reveló que ella es una persona poco aficionada a las dietas debido a que le cuestan mucho pero gracias a su nutrióloga ha podido mantener una buena salud y por consecuencia su anatomía también mejor por lo que animó a sus seguidores a hacerlo Aquí te dejamos algunos de los halagos de sus fanáticos José Antonio.Mendez.58555 Felicidades Vanessa que tengas un bonito día Saludos manos haciendo palmas manos haciendo palmas manos haciendo palmas manos haciendo palmas No hay duda de que Vanessa Claudio hace suspirar a cualquiera a su paso y además de que es sumamente bella también ha demostrado ser un excelente ser humano pues cuando puede ayudar al prójimo lo hace ¿Qué opinas de la erótica imagen de la conductora? Con información del Instagram de Vanessa Claudio y UVLA anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments